Esto es una situación muy grave. Efectividad de un 90% de los tratamientos utilizados y la promesa de reducir en un 80% el uso de medicamentos para tratar la enfermedad eran parte de las promesas de Wellness, que a través de su página web aseguraba hacer uso de tecnología bioenergética de punta. Pacientes con cáncer, con insuficiencia renal, con diabetes, con lupus, y dicen que el éxito que ofrecen del 90% de curación lo llevan a cabo en menos de un mes. En la inspección se reveló que la clínica no contaba con permisos para operar y los equipos utilizados para realizar las terapias no tenían autorización para su funcionamiento. En la clínica no encontramos ningún médico, algunos de ellos ingenieros, arquitectos, que están dando un tratamiento. Aparecen, solo en un año, cerca de 25 equipos que se han introducido al país como artículo de laboratorio, como artículo de joyería, partes de computadora. Vicente Cotto informó que las copias de las inspecciones fueron trasladadas al Consejo Superior de Salud Pública y a la Fiscalía General de la República. La Dirección de Medicamentos alerta a la población para que no se deje sorprender por promesas curativas que ponen en riesgo su salud y le podrían costar mucho dinero. No existe en la literatura mundial ningún estudio científico que avale el resultado de esta tecnología. Para hacer denuncias sobre este tipo de establecimientos, llame gratuitamente al 136. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Cristia Recinos.